Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. En esta ocasión vamos a seguir dentro de nuestro territorio Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, vamos a seguir haciendo este tipo de entrevistas en esta modalidad porque nos resulta más favorable en muchos sentidos. Porque nos podemos mover hasta San Cristóbal, hasta Comitán, hasta la Ciudad de México, hasta otros lugares. Y con las facilidades que nos da el Internet, la tecnología. Y no es que no nos queramos ver con los artistas o con los creadores, creadoras, sino que simplemente es una cuestión que nos permite estar más cómodos, estar más relajados. Y en algún momento quizá todos estos invitados que han estado hasta este momento en el programa, pues estén en una silla, en un asiento al lado de nosotros para poder seguir platicando de muchísimas cosas. Porque en el arte, en la creación, en los proyectos culturales, sociales o artísticos, hay mucho, mucho que hablar y mucho que contar. Y muchísimo más con las experiencias que cada uno y cada una de ellas tiene. En este episodio tenemos como invitado a Francisco Espinoza. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, 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 bien. Aquí estamos resguardados. Bueno, ni tan resguardados, ¿no? Porque ya se hace lo que se tiene que hacer. Pero bien, de todo. ¿Todo bien? ¿Puedo decir bien, sí? Por acá estamos todo bien. Estamos muy emocionados de tenerte en el programa realmente. Me gustaría, Francisco, vaya, que comenzáramos con esa cuestión que usualmente preguntamos siempre al principio, que es cuáles han sido los inicios tuyos propios en el arte, en esta cuestión de que en la infancia todos tienen acceso de alguna manera en las primarias, en los kinder, a dibujar, a pintar y todo eso. Pero tú, las primeras experiencias con el arte que realmente valoras y que te llevan a este camino, ¿cuáles han sido? Cuéntanos. Pues, experiencias en el arte. Sinceramente, yo recuerdo, yo recuerdo en la primaria llevábamos un taller que era de, según esto era de música, era una inclusión total entre música y dibujo. Yo creo que a todo el mundo le tocó. Y nos enseñaban a tocar la flauta, que ni siquiera aprendía a tocarla. Pero en sí, que yo recuerdo en sí un taller que digas tú, esto me influenció, esto me motivó a seguir el camino. No, no fue. Porque realmente yo opté por otra cosa en el camino a, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, en lo laboral. Yo quería ser neurocirujano, de hecho, pero vaya, es una carrera un poco costosa. De hecho, eso lo decidí creo que en la prepa, prepa secundaria, que dije que yo me quería dedicar a eso. Pero en la cuestión artística, creo que era yo reconocido por el güey que dibujaba. Yo creo que a todo, bueno, yo creo que a todo el mundo le pasó eso, ¿no? El que dibuja bonito o el que se la pasaba en su libreta dibujando. Tenía una manía, fíjate, que en las portadas de las libretas, ya ves que traían una portada y una contraportada. En la parte blanca dura de la libreta, yo hacía yo muchos dibujos en cuestión de, no sé si se ubica en el tatuaje tribal. Ah, pues eso me la pasaba haciendo con lapicero. No sé si traía influencias del tatuaje, yo qué sé. Yo se traía una noción de que me quería tatuar todo el brazo, pero no fracaso. Pero muy en los inicios no recuerdo en sí. Sí, sí que hay una motivación como tal de parte de la institución o de, yo creo que era muy natural, porque sí me ponía yo a dibujar. No sé si me tocó a ti las bolsitas de dulces que daban en las fiestas de cumpleaños. Sí, 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 me tocaron, me tocaron. Sí, esas bolsitas de dulces lo que yo hacía era replicar el dibujo que traía. O sea, lo hacía yo horrible. No sé qué, ya tienen un par de añitos que encontré un dibujo de una bolsa de bobo esponja. O sea, el bobo esponja todo informado, todo con el ojo chueco, o sea, todo, nada que ver con ese dibujo esponja. Pero lo encontré que hasta color le puse y me quedaba así de las manchas. Y sí, a veces sí me cuentan ahorita, pues mi mamá de que si dibujaba o regalaba pequeños dibujos o ese tipo de cosas. Yo creo que ahí empezó todo por naturaleza en sí, no por motivación de alguna otra cosa. Fue de manera natural. Perfecto, qué curiosa la manera en la que cuentas estas primeras experiencias o acercamientos, ¿no? Entonces, ahorita ya que mencionas todo esto, pues prácticamente lo dices tú, ¿no? Es como una cuestión natural, ¿no? Como de inercia, ¿no? De que tu mano tiene la pluma, el lápiz y rápido, lo primero que te lleva es a dibujar, ¿no? A trazar. Entonces, ¿cómo es que tú llegas a artes visuales? Ya nos diste un pequeño spoiler, ¿no? Que tenías en mente otra cosa, pero ¿cómo es que llegas a artes visuales? ¿Y qué es lo que te encuentras? ¿Cuál es tu experiencia estudiando, pues, la carrera? De hecho, pasé un área trunca que iba relacionada al gremio de las artes, pero no fue concretada de manera profesional, sino que usted primero, bueno, primero mi, no sé qué traía, que quería yo ser neurocirujano. Bueno, sí sabía qué era, o sea, yo quería ver un cerebro. Realmente yo quería ver un cerebro. Yo creo que esa era la iniciativa de que quería yo ser neurocirujano, porque me atraía mucho la parte negra, o sea, la psique. No opté por la psicología porque dije yo, no, yo quiero ver lo físico. Pero luego me enteré de cuánto costaba y todo eso y dije yo, no, creo que ni madre. Tal vez sí, sí, hubiera sido y esta entrevista no se hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, en la preparatoria yo conducí un instrumento, que fue la guitarra, de hecho me la regalaron. Y dije yo, pa, creo que esto es lo mío, ¿no? Y decidí optar por música. Estudié música, saliendo de la prepa me metí a la escuela de música. Y ya estando ahí adentro dije yo, no, esta cosa creo que para profesionalizarse no va conmigo. Y dije yo, o sea, está chido el pasatiempo y todo. Es como un pasatiempo, no, se está amante del amor de los Unidos y todo eso. Pero yo creo que está ahí, ¿no? Y o sea, me sigue atrayendo porque soy un gran consumidor de música. O sea, cualquier género que me pongas, no sé bailar, pero lo bailaría. O sea, y pues después de haber concluido esto, lo de música, yo realmente ya no decidí. Mi optativa era ya no estudiar más. Y resulta pues de que en uno de esos que estaba yo buscando trabajo, encuentro un gran cartel, una lona que decía ahí inscripciones abiertas para artes visuales, ahí donde está la facultad. Y pues dije yo, bueno, ¿por qué no? Como dijera Franco, por la anécdota dije yo, chingues, entré. Y me acuerdo que, no sé si ubicas a Víctor. Sí, sí, ubicas a Víctor. Ah, bueno, ese güey estaba ahí en el área administrativa. De hecho, él me dio un folleto. Y me dijo, me dijo, ten este folleto y infórmate. Y yo dije yo, ah, va, gracias. Ahí fue mi primer inicio del acercamiento con este chiquis. Un saludo, por favor. Sí, lo está bien. Y me latió un buen la carrera. Y dije yo, ¿por qué no? Y pues presenté examen. Y no fue como que si no quedara, sino que en ese tiempo había, y creo que sigue existiendo, el propiedéutico. Cierto grupo de gente entró directo a la licenciatura y cierto grupo quedó en el preu. Y pues así fue como llegué a la carrera de artes. O sea, ya, o sea, fue, entraste y ahí te quedaste, ¿no? Sí, ahí me quedé. Dije yo, bueno, hay que darle una oportunidad. Y mientras fueron pasando los semestres, me encantó. O sea, y yo, o sea, y fíjate que ya muy después de la carrera siempre dije yo, oh, tuve que ver con algo. O sea, no vi el cerebro, pero sí estuve en torno con el cerebro humano. No sé cómo explicarlo. Tal vez más adelante conecte todo esto. Pero sí, ahí me quedé y dije yo, esto está genial, me gusta mucho, me gustan las materias. Y ya empecé a ver todo lo que era relacionado a. Ok, me encanta esa manera en la que lo cuentas, porque pues es muy, muy natural, muy, muy así como lo cuentas, ¿no? Este, por, no, no es por hacer es del destino, sino como es, son casualidades que se van conjuntando, ¿no? Hasta que se hagan consecuencias. Este, entonces me gustaría preguntarte ahorita, porque estaba revisando tus redes sociales, no es que te esté vigilando, pero estaba revisando tu trabajo. Estaba revisando tu trabajo y me interesó este proyecto que tenías acerca de los carteles que elaboraste para el barrio de Santo Domingo, ¿no? Me gustaría que nos contaras de qué iba o de qué va el proyecto y cuáles fueron los resultados que tú esperabas y al final los resultados que en realidad se dieron. Ok. Según este proyecto, era, porque fue proyecto de titulación de la universidad y pues el proyecto tiene unos, unos que ayeres, ah, zapás, ¿no? Resulta que elegí ese lugar porque viví parte de mi infancia ahí. Lleva connotaciones como muy sentimentales, por así decirlo, porque, o sea, se, como te dijera, trae cola que le pise, ¿no? No solo fue porque, ah, Santo Domingo, ah, esto, ah, y todo, ¿no? Porque yo creo que eso va relacionado con las artes, ¿no? Porque son tus orígenes. Y si no muestras tu origen, no, como que no eres tú, no, o sea, te estás mintiendo. Pero eso pasó con este proyecto, o sea, fue como de vuelta a mi origen y busqué, no busqué, ya estaba en el barrio y lo único que fue, fue ir buscando historias porque eso es lo que, una de las cosas que también descubrí dentro de la carrera, ¿no? El autodescubrirme en decir qué es lo que me gusta y qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y qué es lo que quiero seguir. Que una de las tantas cosas, todo tiene un orden, ¿no? Porque dije yo, antes de que toque yo lo del tema del proyecto, quisiera yo ir para atrás porque dije yo, bueno, no soy, o sea, no soy bueno en pintura, no soy bueno en escultura, volviendo a la universidad, ¿no? ¿Para qué soy bueno, no? Y me dije a mí mismo, desde pequeño he dibujado y creo que no he soltado un lápiz hasta... Dije yo, soy bueno para dibujar y qué rama es ahí buena para dibujar. Se supone que el dibujo es la base de toda disciplina, ¿no? En cuestión de lo visual. Y me topé, compadre, con lo que es la ilustración. Dije yo, ok, ¿qué es eso? Es una rama filosófica del siglo XX, ¿qué onda? O sea, ¿qué es la ilustración? Me informé bien y dije yo, ok, acompañado del dibujo y de un texto. Eso es la ilustración. Dije yo, me encanta el choro, me encanta el argüende. O sea, me gusta escuchar historias y inventar mis historias, hacer historias y por otra parte me encanta el dibujo. Eso fue todo ubicando y llevando como una línea y una brecha, como dices tú, ¿no? Es la casualidad que se da y una consecuencia, dije yo, ¿por qué no se lleva al barrio de Santo Domingo? Ya te expliqué que el barrio de Santo Domingo no es un lugar elegido al azar, sino que lleva con mutaciones emocionales, sentimentales, como quieras llamarle. Y se hizo esta propuesta, ¿no? Que no se logró concretar el proyecto en sí porque nos tocó esto lo de la pandemia y por eso se está haciendo la entrevista de manera virtual. Pero se logró con un proyecto de ayuda que se financió en cierta parte. Ese proyecto en sí fue llamado Cuentemos la Cuadra, que era ese plus que se le da, ¿no? De cuentear, ¿no? Una palabra no muy peculiar de decir cuenteémonos. De que el proyecto iba basado a gente que vive ahí en el barrio de Santo Domingo, que es gente ya mayor, la gran parte, y que tiene un montón de historia que contar ahí en el barrio, ¿no? Todo lo que ha pasado ahí. Y fue específicamente una cuadra, no elegida, sino que ya se traía, se venía trabajando con esa cuadra en particular. Y dije yo, pues aquí vamos. Y empecé, pues, a platicar con la gente de esa cuadra. Y se dio muy, de manera, otra vez de manera natural, todo esto, ¿no? O sea, ellos hicieron la historia, yo nada más fui transcribirla en la entrevista. Y yo lo que hice fue ponerle un dibujo al texto que ellos me decían. Y así es como nacieron estos pequeños carteles. Y este proyecto que fue de titulación, y fue de, pues, que solventó un poco con oculta, ¿no? Con ese programa de la Arca Ayuda. Y, pues, así nació de esa parte. Perfecto. Qué interesante, oye, lo que cuentas, ¿no? Porque al final de cuentas sí es como una transformación de las cosas, ¿no? O sea, de niño estuviste ahí y te mudaste por alguna razón. Y luego te dan la oportunidad de tú elegir un proyecto y resulta que tú decides regresar a ese lugar para revisar ese proyecto, ¿no? Y a cambio, pues, entregas todo eso que aprendiste de una manera, pues, física, ¿no? Material a través del proyecto que se manifestó en estos carteles que estuviste compartiendo en Santo Domingo. Y cuéntanos, ¿para ti qué sentiste al regresar a Santo Domingo y hacer ese proyecto? Ah, fue algo triste porque, pues, en mi infancia, Santo Domingo era un lugar muy lleno, muy habitable. O sea, no quiere decir que ya no está habitable, pero, o sea, había mucha gente más de la que hay ahorita, ¿no? Y, pues, estaban llenas, más por la pandemia, ¿no? También que ya no, nadie sale, ¿no? Pero, o sea, gente en la calle, gente, lo que pongo ahí en los carteles, ¿no? Que gente salía afuera de la calle, sacaba su silla, los señores ahí tomando el café, platicando, se reunían. O sea, más que nada ese lugar fue porque, no es que sí me mudé, yo siempre he vivido en otro lado, sino que ahí jugó un papel importante lo que es la abuela. La abuela lo que hacía era ir a la iglesia de ese lugar y yo lo acompañaba. Así que, pues, ahí me llevaba, pues, como su bastón, ¿no? Acompáñame, ¿no? Y, pues, yo iba a esos lugares y yo jugaba afuera en el parque, ¿no? Y te digo yo, la visión de niño es diferente, ¿no? O sea, todo muy colorido, tal vez, todo muy lleno. Capaz estaba de huele vacío, yo que sé. No, pero yo creo que sí, había ciertos lugares y ciertos negocios, más que nada. O sea, que revivían el lugar. No como ahorita, que existe un poco, pero, bueno, tiene sus porqués, ¿no? Sí, el barrio envejeció junto a su gente también, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita, pues, si tú te das cuenta o nos damos cuenta todos, es un barrio que si no bien la propiedad se va heredando de generación en generación, pues, es más difícil, ¿no? Que alguien llegue y quiera decir, bueno, pues, yo quiero venir a vivir acá. Es más común que alguien quiera decir, bueno, voy a comprar esta propiedad, pero para hacer un negocio, porque está en el centro, ¿no? Está donde toda... Sí, es más... Sí, tienes razón, ¿no? Y de hecho, ya ahorita esos negocios ya ni son rentables, ¿no? Porque ya esa parte del centro ya no es el centro en sí, sino que está ya del lado sur, ¿no? O sea, es algo un poquito triste y no sé si llamarle trágico al asunto, pero es bueno volver a retomar ese lugar, ¿no? Porque igual está muy silencioso y muy solitario. Sí, 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 lo creo, lo que me ha pasado por ahí. Sí, pero sobre eso todavía se está tratando de llegar a ver qué más se puede hacer, ¿no? Porque si hay lugares, ¿cómo poder hacerlo, no? Yo creo que la ilustración ya no lleva tanto a ese rubro, sino que ya se tienen que ver unas cositas, tal vez un poco mayores, para ver cómo poder transformar. Si no transformar, si no tal vez el sitio o resignificarlo, no sé. Te digo, por un primer ejercicio que se hizo con el perito, fue asertivo, ¿no? Porque sí llegaron gente, sí vieron. O sea, sí se transitó en sí para leerse más esa cuadra, pero se verán a futuro qué más se podría hacer. Sí, sí, totalmente, Francisco. Ahora me gustaría que habláramos un poquito acerca de, pues, vaya, de tu visión como creador o como artista, como tú te consideres o le quieras llamar, y de tu estilo, porque, como te digo, en tus redes sociales hay mucha ilustración, ¿no? Demasiada. Y me parece que te alejas tantito de lo realista, ¿no? O sea, un tanto, le voy a llamar caricaturesco a tu estilo. Es muy amable, realmente es muy amable tu estilo. Me gustaría tú, o bueno, las ilustraciones que muestras son muy amables, ¿no? Para mí son, me divierten, ¿no? En el buen sentido de que son amables, pues, para la visión, ¿no? O sea, son muy chidas en general. Pero tú, ¿cómo lo consideras? ¿Tú cómo es que encontraste este estilo, tus referentes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se dio? Pues, como estilo en particular, fíjate que solo he dibujado, ¿no? Pues, como se lo hubiera encontrado, porque, por una parte, me encanta también el diseño y estuve dándole vueltas al diseño. Si bien el arte me gusta, pero no es en sí que me llene, ¿sí? Descubrí este, te digo, descubrí este mundo de la ilustración y fue una cosa que yo, wow, estas gentes que diantres que hacen, ¿no? Y, pues, también le da un gusto a otro pasatiempo que tengo que me gusta mucho, que son los libros, te digo. O sea, como que dos cosas se combinaron y se encontraron. Y dije, yo, de aquí puede salir algo bueno, ¿no? Y te digo, mi estilo en sí no fue como... De hecho, he visto mi cuenta de Instagram y yo lo he hecho con el afán de ese proceso, de cómo es la primera imagen que yo subí a cómo ahorita es la última imagen que yo subí y he visto ese gran cambio. Y no sé a futuro que si seguiré dibujando igual o no o habrá un cambio más drástico, no sé, la verdad. Y fíjate que no me preocupa tanto el estilo, sino que es más que como ilustrador, yo me considero un dibujante, vaya. Porque en sí me gusta un buen dibujo y me gustan un chingo las formas. Y no sé, te digo, una parte del dibujo es... Yo entiendo así el mundo. Creo que es una de las tantas formas que yo entiendo el mundo porque mientras dibujo yo empiezo a conocer, vaya, ¿no? Y a saber qué es lo que estoy viendo, ¿no? Y yo creo que, digo, otra vez, yo creo que igual el estilo se vio de manera... Se está dando de manera natural, ¿no? Que he cambiado algunas cosas en la forma tal vez de que lo hago o cómo lo hago. Eso sí me he dado cuenta que hago las cosas ya ahorita de una manera más, un poco más rápida. Así como de que ya tiene significado ciertas cosas, ¿no? O hago un círculo, un triángulo y ya tengo ya un... No sé, un rostro, un personaje, yo qué sé, ¿no? Pero eso se ha dado de una forma muy natural. Eso del estilo. Qué interesante. Sí, de verdad, o sea, hay toda clase de creadores y de artistas, ¿no? Que tal vez sí se enfocan mucho en encontrar su estilo y hay otros quienes dicen, pues, esas cosas son naturales, ¿no? O sea, no son estáticas, ¿no? Es como que lleve mi estilo aquí en la mano y vaya así caminando por todas las cosas. Sí, 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 con un estandarte, ¿no? Ajá, sino que más bien es una especie como de ropecabezas, ¿no? Que se va armando conforme vas encontrando las piezas. Sí, fíjate, porque... O sea, es algo que eres tú, ¿no? O sea, se va dando y como tú vas cambiando, es lógico que tu forma de ver y entender las cosas van cambiando. Así que yo creo que si eres un dibujante o lo que te dedicas a las artes, es lógico que vas a ir cambiando, ¿no? O sea, eres muy variante. O sea, no creo que te debes de quedar en una sola cosa. Lógico que si ya te adecuaste, ya te reconoce un poco de otra cosa, pues ahí sí ya te molaste, ¿no? Porque seguirás dibujando de esa misma manera para mantener tal vez algún público, ¿no? Eso sí, definitivamente. Ahora, Francisco, me gustaría pasar a la última parte de las preguntas un poquito más concretas y un poquito más chismosas, les digo yo. ¿Cuál es tu color favorito? Carlos, hace como tres días estaba yo platicando con una persona diciéndome eso de cuáles eran mis colores favoritos. Yo siempre me lo pregunto y yo le respondo, pues es que no tengo, o sea, todos los colores aportan algo, ¿no? Pero llegué a la conclusión que creo que es el amarillo. Ok, el amarillo. Entonces, ya lo habías mencionado, ¿no? Que te gustaba, que eras fan de la música, pero si te tuviera que preguntar cuál es tu género musical o la música favorita, ¿podrías elegir una? Sí, no creo. Bueno, el Spotify dice otra cosa porque ya ves que te hace tu tope esa chingadera. Ándale. Entonces, ¿cuál fue la última canción que escuchaste el día de hoy o la primera que escuchaste en la mañana o la que tengas, por ejemplo, ahorita? Bueno, la última canción que acabo de escuchar recientemente se llama de Marisa Moore, se llama Dulce pa' mí. Ok, perfecto. Por cierto, Marisa Moore es muy buena, escúchenla, es como este, ¿cómo le diríamos? Un poco tropical, como salzona, no sé, algo así. Es muy buena, es muy buena la chica. Perfectísimo. Muchísimas gracias por la recomendación. Ahora, Francisco, ¿lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer, comer, dormir, nada. Yo creo que una de las cosas que más me gusta es hacer cosas, fíjate. Yo creo que si no me pongo, no sé si es una manía mía, yo creo, pero yo creo que es hacer cosas. Una de las tantas cosas que descubrí es que hacer útil lo que sabes hacer, ¿no? O sea, volverlo una especie de, si lo quieres llamar, llevarlo a algún final. O sea, eso, yo creo hacer cosas, ¿no? Sí, yo creo que me encanta algo como esto. Ahora, este, hablando, regresando un poquito al tema de la infancia o de la adolescencia, como tú lo quieras retomar, ¿algún suceso que haya pasado en esos tiempos que siempre te acuerdes, no? Algo, puede ser algo chistoso o lo que sea, ¿no? Que siempre te acuerdes. De la infancia. O de la adolescencia o algo, algún recuerdo del pasado que siempre tenga. Fíjate que, un recuerdo, no sé si llamarle triste, trágico, fue en el kinder. En el kinder, tercero de kinder, me acuerdo que yo tenía que declamar un poema. No me acuerdo, creo que era de Garciano. No me acuerdo de quién podía ir al poema. Pero, resulta que, eran como dos semanas para que yo pasara a la hora de la bandera a reclamar ese poema. Resulta que me enfermo. Todavía no estaba bien sonando el dengue acá. Y resulta que me enfermo. de esa cosa. Y voy directo para el hospital porque no sabían qué jodido yo tenía. No sonaba aquel dengue. Y pues me internan y todo, y me empiezan a inyectar y contra chingadera. Y pues como estaba yo enfermo, nunca tuve tiempo de aprenderme el poema. Resulta que yo, bien dado, decía yo, no voy a pasar. Ya, ya fue el poema. No manches, salí del hospital y prolongaron. O sea, es el lapso de lo de la bandera para que yo declarara el mugroso poema. Resulta que llegué, güey, no dije nada. Se me olvidó. No, de verdad, una maestra me estuvo sopli, sopli. Yo así como, repetía como de coro, de sentía, olía. Y no, así, sí hice el película. De eso no me acuerdo mucho. Ay, que así como de, yo creo que por eso tengo miedo de hablar en público, yo qué sé, ¿no? O tal vez, no sé, la verdad. Pero sí es algo. Lo bueno que la maestra se sabía el poema, ¿no? Y te lo pudo contar. En medio lo puso, pero bueno. Si no lo supo, pues se lo inventó. Pero bueno. Sí, la verdad. Ahora, Francisco, este pequeño espacio o este lapso es un espacio libre para quienes vienen y me gustaría que te tocara a ti decir pues alguna recomendación, algún mensaje o alguna otra cosa, algún otro punto que quieras tocar en este momento. Algún mensaje, alguna cosa. Quisiera dejar algo bien en claro. La cuestión de la ilustración. Creo que tal vez es visión mía o cuestión mía o lo que yo miro, pero la ilustración no es dibujo. no es un sinónimo de dibujar. No, la ilustración, si no viene acompañado en un texto el dibujo, no es ilustración. Sí, si solo viene solo el dibujo, es este, solo dibujo o lo que sea, alguna pintura digital, ¿no? Eso es lo que como que me carcoma un poco el alma de decir, ah, soy ilustrado nada más dibujas, ¿no? O sea, pero igual está muy de moda, ¿no? Claro, es por el famoso Instagram. Sí. Como que explotó, explotó todo eso. ¿Alguna recomendación más? Ese es uno. El otro es, eh, bueno, que conocerse a sí mismo, yo creo. Ok, genial. Conociéndose a sí mismo, yo creo que vas a lograr encontrar ese, ese camino que tal vez andas buscando, ¿no? Y tal vez nos hacemos un poco güeyes al, al no ser tan observadores de lo que está pasando, ¿no? Porque te digo, yo en la universidad me di cuenta de muchas cosas y cómo llegué ahí. O sea, todo tenía un porqué. Ya le empiezas a agarrar como la onda de, por esto de acá, por eso es que hago lo que hago y empiezas a como que darle ese, ese significado. Yo creo que por eso la gente viejita es sabia. Hagámosle caso también a la gente viejita. A otra, vayan a conversar o platicar con los viejitos de Santo Domingo. O sea, una taza de café te regala o un café o este, pan. O sea, tiene muy buenas historias. Esos señores que viven ahí, o sea, tanto como de los temas que tú quieras, ¿no? O sea, eso sería, creo que engloba mucho el segundo, ¿no? Y el tercero que sería, ah, estudian artes. Esa es la cosa, desde mi punto de vista más, más, más genial, ¿no? Porque te abre otro, otro mundo, otra visión. O sea, realmente ya no solo miras y no observas. Si realmente quieres eso, ¿no? Yo creo que entra en el segundo también, ¿no? de conocerte a ti mismo para llegar a tal asesoridad de artes, ¿no? Pero yo creo que sí te logra abrir eso, otra visión, ¿no? Y otra forma de entender el mundo y que no solo, digamos, tu mano izquierda exista, ¿no? Sino también la derecha. Yo creo que esa es la tercera recomendación. No le hagan caso a sus papás de que si quieren nos ven niños, ¿o cómo? No, no, ojalá y no. Ojalá y no todavía, o sea, adolescente, pero niños, pero digo eso, ¿no? O sea, yo sí apoyaría a que estudien arte si quieren estudiar o si van a agarrar algo, algún hobby, agárrenselo como el escribir, el, no sé, ser lector de cuentos para gente grande, que se lo agarre un poco, un poco ya más de lleno porque, porque este, sí ayuda mucho, de verdad, a pequeños pasos, pero sí ayuda mucho para el que lo hace, y también para, también es el que lo, el que lo escucha, ¿no? O el que lo ve, el que lo puede, son pequeñas cositas que vas dejando, ¿no? Eso es, eso es uno. Y el cuarto es, sigan, con papel anacrónico que se hizo también un, 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 un proyectito ahí con Emilio Marín, no sé si lo ubicas, sí, lo ubicé, un saludo también para él, ¿no? Saludos. Pero, este, con él, armamos un pequeño proyecto igual en Instagram sobre la cuestión que él, entablé mucho con él en la cuestión de la lectura y de la escritura también en apoyar pequeñas personas que no tienen ni cuño, o sea, que no son ni escuchadas, pero que tienen por lo menos ese, esa pequeña atención de que ya está en internet, ¿no? Su texto, ¿no? O si tienen pena de subirlo en su perfil, por lo menos subirlo a un lugar donde no, es libre, vaya, ¿no? Y acompañado, pues, de un pequeño dibujo o de esa pequeña interpretación, ¿no? Para adornar un poco, un poco el texto, ¿no? Y ser acompañado. Eso sí, yo creo que será la cuarta, ¿no? De Sigan a Inco. Perfecto, y aprovechando, Frank, este, que estaba soltando las redes de Cupapeana Crónico, este, ¿a ti dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Qué podemos saber de ti en las redes sociales? Pues nada, nada más tengo esta red que es la de Instagram, que es la de, Pedro no sabe dibujar, dos, porque de idiota yo borré el uno, dije yo, bueno, ya la jodí, bueno, no voy a poner dos, hay nada más, o sea, para quien quiera, no sé, colaborar, o quiera, no sé, algún dibujo, ajá, o algún proyecto que se le haga de ilustración, porque también le hago a la edición, o sea, de acomodar este, este, las letras en el formato que es el libro, pues ahí, nada más, esa es mi única red, estoy tratando de abrir o de ampliarme más, pero requiere tiempo, requiere tiempo, la verdad, o sea, para adecuarse e irse ahí metiendo como en esas grietas del mundo del internet, pero ahí, ahí solo estamos. Perfectísimo, Francisco, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por todas esas cosas que, que compartes y que nos cuentas, este, pues a primera, este, impresión para mí, me encantó este, este programa, muy, muy hermoso, muy, muy bonito, muy, este, muy bien, muy bien narrado, la verdad, muy bien narrado, Francisco. Este, pues gracias por tu tiempo, por prestarte para, para este programa, para sumar un nuevo más, un capítulo más a este, a este podcast y pues esperamos tenerte nuevamente pues en un tiempo adelante, ¿no? Ya cuando, pues veamos que de un punto para acá hacia adelante, pues hemos, hemos crecido ambos, ¿no? O sea, hemos hecho más cosas y hemos tenido más experiencias para poder compartirlas, ¿verdad? Eso sí, a la mano, y gracias a ti, la verdad, por el espacio, me cayó un golpe ese, ese mensaje tuyo de, ah, caray, no, y la verdad, se siente uno bonito que, pues, el trabajo lo reconozca, ¿no? O sea, ya no es como, ah, solo para mí, sino para las demás, las demás personas, ¿no? Y este, y qué padre que tenga yo un público, al menos uno, que eres tú, o sea, eso, eso es satisfactor, satisfactor, de satisfacción, vaya, ¿no? Es bonito y dibuja, y dibuja tú, dibuja, aunque digas que no sabes dibujar tú. Perfectísimo, pues bueno, a todas las personas que, que nos escuchan, y que nos vean, a través de las plataformas, pues compartan este episodio, que llegue a muchísimas más personas, y compartan este proyecto para que siga creciendo, para que sigamos acumulando la experiencia de todos los artistas, tanto de Chiapas, como de algunas otras regiones, cuando nos ponemos de necios y nos vamos de acá para entrevistar a algún otro creador, pero pues es para completar el universo de este que hablamos, ¿no? De este espacio cultural del que tanto hablamos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Vale.